Este es el patio del mate. Se llama el patio del mate porque originariamente era nada más que un patio con unas galerías alrededor y ahí empezamos a funcionar. La gente muchas veces imagina que es para tomar, bueno es para fabricar mates, para elaborar las calabazas que recibimos de otro lugar. Hay un feliz matrimonio entre las calabazas y las hierbas. Le suma sabor al mate, le suma sabor a la hierba. Aparte que tiene otras condiciones, la calabaza es bastante térmica, no te quema las manos como si fuera un mate de lata, no se enfría rápido. Yo digo siempre que hay tres razones para tomar mate. El mate te estimula y el mate te hidrata y el mate te gratifica. Entonces yo puedo tomar mate porque manejé 500 kilómetros y me falta manejar 500 kilómetros más, estoy agotado, entonces le digo a mi compañero, prepárate un mate. En ese caso el mate tiene que ser un mate grande, bastante cargado de hierba, ahora si yo vengo de correr dos o tres horas, necesito hidratar, entonces tomo mate. En un mate más chico, menos hierba y mucha agua, porque lo que quiero es incorporar agua. Y la tercera razón para tomar mate es porque me gusta, me gusta esto con los amigos, entonces tomo mate y ahí preparo el mate como quiera. Darte un mate, un papá que te da un mate, una mamá que te da un mate, es como que te hace partícipe del ceremonial del cual ellos son los protagonistas fundamentales, pero como que te incluyen con esto de darte un mate. El mate tiene la posibilidad de vehiculizar sentimientos. Cuando yo te doy un mate, te estoy diciendo que te quiero, te estoy diciendo que te aprecio, si no te conozco te estoy diciendo que estaría bueno iniciar una relación. No se puede tomar mate con un enemigo. Que nunca el mate sea un ritual vacío, que siempre esté cargado de contenidos emocionales donde yo quiero transmitírselo al otro.